barra oblicua inversa. En los últimos días se ha puesto muy de moda un bar musical de Barcelona, y no precisamente por sus buenos cócteles. Se trata, ni más ni menos, del lugar donde Gerard Pique habría engañado a Shakira con su actual novia. Clara Chía. El local en cuestión es La Traviesa y está situado en el número 28 de la calle Toucette. Según han anunciado las mamarazis del periódico Laura Fá y Lorena Vázquez. En este bar trabajaba Clara Chía cuando conoció a Pique y pasó a ser su amante. A raíz de esta noticia, el local ha recibido diversos comentarios en Google de clientes que han cambiado su opinión acerca de él. Una usuaria, de nombre Eudimaría Rodrígueza, dejado una mala valoración con una estrella sobre 5. Alegando lo siguiente, antes me gustaba ir con mi esposo, pero desde que una camarera se metió con Pique. No volvimos a ir. Después me dejan sin esposo. Por eso le doy una estrella. Otro usuario, Gustavo Fonseca, ha preferido ver la situación desde una óptica positiva. Digamos, positiva y ha comentado lo siguiente, dejando una valoración de 2 estrellas sobre 5, el lugar es bueno. Buen ambiente, buenos tragos y al parecer te brinda la posibilidad de hasta ligarse a la camareras. Si no, que lo diga Pique y Chía.